Nos hemos acercado hasta el Boaló, Cerceda y Matalpino, exactamente a la paradera de San Isidro del Boaló, porque están de fiestas, fiestas de San Isidro, y nos hemos encontrado aquí con un chozo de pastores que han construido mismamente el propio ayuntamiento en una actividad, un proyecto que tiene un contenido muy interesante. Vamos a hablar con el alcalde del Boaló, Cerceda y Matalpino, Javier de los Nietos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a la paradera de San Isidro, al Boaló por sus fiestas, y encantados de explicaros este proyecto, yo creo que es muy singular y que está siendo muy seguido por todas las familias en los momentos donde lo estamos instalando. Durante la mañana de hoy, mientras los vecinos participaban en la romería, los miembros del ayuntamiento estaban construyendo este chozo. Bueno, se han adelantado un poquito más, han madrugado para que lo tuvieran ya preparado las familias y bueno, ha habido familias que se han acercado y han podido colaborar a finalizar esta construcción y de hecho es algo que todavía queda una oportunidad más, ¿no? El día 21 de mayo, en Cerceda, en el Parque de Cerceda, junto a la parroquia, se instalará también desde las 9 y media de la mañana y podrán participar y colaborar. Porque queremos que se vea, pero además que entiendan y sepan cómo y por qué se construyen. Bueno, ¿y por qué lo han construido? Bueno, pues esto es una campaña de comunicación. Lo que hacemos es visibilizar que los chozos de pastores se van a construir, uno en cada zona verde de las que se han seleccionado en cada pueblo, en el barro Cerce de Matalpino, esos serán fijos, con una estructura de piedra, perimetral circular y una cubierta sólida de madera y de elementos naturales y vienen para protegernos, vienen para un proyecto que es el de resiliencia contra el cambio climático y al final lo que vienen es a dar sombra y protección y abrigo cuando haga frío, como lo haría una pérgola, como lo haría una instalación, una yurta, una jaima, ¿no? Bueno, pero recuperando algo que es nuestra tradición, los chozos de esos pastores trasumantes que se movían siempre de unas zonas a otras buscando la eterna primavera en los puertos de montaña y que en este caso, pues bueno, como veis también un poco en la exposición que tenemos interior, se podían construir de múltiples formas, siempre aprovechando los recursos que tenían a su alcance. A veces solo eran estructuras vegetales, otras veces aprovechaban la roca cortada de los muros de piedra seca que tenían a su alrededor y luego restauraban cada temporada cuando llegaban otra vez en la época estival a ocupar ese chozo. De cualquier forma lo que hacían eran estructuras temporales que protegían a los pastores en zonas complicadas, donde podía haber tormentas, donde podía haber ventiscas fuertes, ¿no? O granizadas en esos puertos. Entonces están hechos a prueba casi de todo, ¿no? Además una de las cuestiones interesantes es la sostenibilidad, ¿no? Porque para construirlos también se utilizaban elementos que tenían a su alrededor. Eso es, eso es básico, fundamental y es la base de la estructura de los que se van a montar como fijos, ¿no? Que esa piedra, que sea una piedra de granito donde estés, que se utilice también el ramaje o los postes, ¿no? Centrales del chozo también extraídos de madera que pueda ser, pues bien de álamos, de fresnos o de pinos donde tienen esa cobertura de bosque, ¿no? Y siempre utilizando esos recursos que están más al alcance, ¿no? La economía circular de siempre, que es lo que debe de primar y recuperarse en estos tiempos. Alcalde, también entiendo que en cierto modo este proyecto lo que quiere es trasladar enseñanzas que nos han legado nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, para hacer la vida más fácil, para ser más sostenibles, a algo como es el problema del cambio climático, estas olas de calor que estamos sufriendo y cómo enfrentarse a ellas de manera sostenible. Eso es, porque se recupera la infraestructura, por supuesto, pero todo el saber, ¿no?, que atesora este patrimonio, que es además la transhumancia, ¿no?, declarada como patrimonio inmaterial en nuestro país y a nivel internacional y que lleva asociada toda esta cultura, la cultura pastoril, la cultura nómada, que es algo que es importante, ¿no?, porque estamos viendo ahora como los grandes problemas o uno de los grandes hándicats de competitividad que tienen las ganaderías, ¿no?, de la comarca, es que si no, si se acaba el pasto en sus fincas, que si la primavera viene como esta, tan complicada, o utilizan la transhumancia como una herramienta lógica a través de las vías pecuarias y se desplazan hacia otras zonas buscando esos pastos verdes, o al final, si no, tienen que depender de insumos que son externos, que aumentan la huella ecológica de sus explotaciones y que les arruina, porque al final son miles y miles de euros los que esta temporada se van a llevar para dar de comer al ganado, tanto de forraje como de pienso. Sin embargo, los rebaños que son transhumantes, ¿no?, los rebaños que son transhumantes, a costa de su trabajo y de ese nomadismo, aprovechan todos los recursos que la naturaleza les dispone a lo largo de la geografía de nuestro país, que es maravillosa. Y bueno, ¿ha sido complicado construir esta construcción? Es muy sencillo, la verdad que lo tenemos ya muy trabajado el método y como hacían los pastores, ¿no?, pues cada uno tiene su tarea, al final se organizan, el espacio se colabora, porque es algo importante, ¿no?, colaborar y hacerlo en equipo y yo creo que esa es una de las cosas más divertidas, ¿no?, que yo creo que aconsejo a familias que quieran hacer una reproducción en sus jardines o centros escolares y demás, hacer ese trabajo en equipo, ¿no?, desde el diseño hasta la construcción, para que todo el mundo pueda participar en alguna fase del proyecto. Seguro que los niños y niñas y los más juguetones de los adultos se van a apuntar a esta idea, ¿no?, que es trasladarlo a su propia casa. Yo creo que sí, desde pequeño siempre lo que más nos ha gustado a todos es hacer una cabaña, una choza, es de las cosas que siempre hemos tratado de reproducir, cada vez más grandes, cada vez con un tamaño mayor o con unos materiales diferentes y el chozo es una oportunidad, es un proyecto que puede ser un proyecto de familia para este verano perfectamente, para que una familia disfrute de un verano en familia juntos y hacer un proyecto en su jardín que sea totalmente diferente y que apele a esa tradición. Seguro que si preguntan a sus abuelos, abuelas, y buscan un poco en la historia del origen de sus familias, van a encontrar pastores, trasumantes y tradición pastoril. Ya por último, ¿cuánto tiempo va a durar el proyecto? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Nos ha dicho ya que va a haber una nueva opción, una nueva oportunidad para, bueno, cómo elaborar para construir uno de estos chozos. Eso es, el próximo 21 de mayo, nuevamente el domingo en Cerceda, será la tercera de las campañas de comunicación del proyecto, donde lo montaremos y lo desmontaremos y luego ya después, el ayuntamiento ya ha convocado el concurso y se licitará, se resolverá la licitación, perdón, la semana que viene, para saber qué empresa va a ser la que los construya físicamente, en los próximos seis meses se tienen que haber construido físicamente esos tres chozos en el Vuelo Cerce de Mata Alpino, que nos sirvan de refugio y para recordarnos estas tradiciones ancestrales y ganaderas. ¿Las ubicaciones están ya elegidas? ¿Dónde serán? ¿Tendrán un cierto modelo? Están ya elegidas, son zonas verdes del casco urbano, donde van a ir instalados, uno en cada localidad, muy próximas para que, bueno, al final todo el mundo lo incluya dentro de sus rutinas y cuando empiece o finalice una ruta senderista, gente que también venga a visitarnos, que pueda utilizar el Soto, el Chozo, perdón, como un lugar de referencia. Pues Javier de los Nietos, gracias por atendernos, ¿no?, en esta romería, que imagino que, bueno, pues ha tenido muchas cuestiones que hacer, ¿no?, durante la mañana y nada, suerte con este proyecto también. Muchísimas gracias a vosotros y encantados de recibiros por nuestras localidades, como siempre, con estos proyectos y con muchos más que vendrán seguro en el futuro. Desde luego, aquí estamos disfrutando de la fiesta y viendo cosas como esta que hay que tener en cuenta para que no se pierdan las tradiciones y no se pierdan lugares así, que son muy interesantes de ver y conocer cómo vivían nuestros antepasados por aquí y cómo cuidaban de su ganado y de sus cabras y demás animalitos que tenían por aquí. Pues es una iniciativa perfecta, la verdad, porque todos deberíamos conocer de dónde venimos y, con los tiempos que corren, igual conocer cosas así, porque también volveremos un poco atrás en este sentido. La gente se está moviendo a los pueblos más que a las ciudades y, bueno, una idea tenemos, tenemos ladrillos y otras cosas para construir, pero esta es una de ellas. ¿Cómo te llamas? Hola, soy África. ¿Eres de Cerceda? Bueno, tú estabas por aquí, en la romería de San Isidro del Boal y te has encontrado con este chozo de pastor. ¿Conocías estas construcciones? Sí, pero no las había visto por aquí, por la sierra. Las conocía más del norte de España. Bueno, hay que decir que con tu grupo de amigos os habéis refugiado, porque hace calor, es un día, bueno, una temperatura alta, ¿no? Y está bien, ¿no?, tener un sitio como este. Sí, sí, justo veníamos por aquí caminando, teníamos mucho calor, lo hemos visto, estaba vacío y hemos dicho, venga, pues vamos a ver qué tal dentro. ¿Qué te parece este proyecto del ayuntamiento de dar a conocer este tipo de construcciones rústicas que había por el campo? Me parece un proyecto muy interesante, porque creo que se está perdiendo mucho la tradición, se está dejando de conocer, los niños cada día conocen menos nuestra historia y me parece que es súper importante que todos, sobre todo eso, los niños, conozcan las tradiciones populares de nuestro país y de nuestro entorno y que sepan qué había aquí, para qué se usaba y cuáles eran los materiales con los que se construía. Me parece muy bonito.